¡Vamos! 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 ¿No? ¿Puede que? Y no, tú destruías turo. ¿Nos estén ustedes? ¿No? ¿Los miramos la note? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no te llaman? ¿Por qué no te llaman? ¡aaaaaa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!